Me llamo Berta Torres, mi edad es 69 años. Un día estaba acá en mi casa, viendo mi televisión chiquito. En ese momento me pasaron un recibo y veo de qué, cálida, por ser puntual. Me había dado la opción de poder sacar un televisor grande, una invitación a la tienda. Porque yo muchas veces había ido a sacar en otras tiendas y no me habían dado la oportunidad por ser mayor. Y me fui con mi hijo y escogimos el televisor, yo quería ir más grande, ¿no? Para poder ver mejor, porque como ahora ya soy grande y no veo mucho, yo vine con el televisor y mi hijo lo instaló. Y ahora me siento contenta y feliz, porque ahora veo en mi televisión grande los programas que yo quiero. La puntualidad es lo que genera esta alegría. Pero estoy muy feliz, estoy muy contenta y muy agradecida, con cálida. Si eres un buen pagador y financiaste productos con cálida, disfruta de los beneficios y accede a nuestro crédito preaprobado hoy mismo. Dale calidad a tu vida. Dale cálida.